Ayer al doctor Fernández le salieron a responder el caso del artículo, su posición de inaceptable sobre las primarias. Domínguez Berito dijo que lo inaceptable era que los partidos siguieran haciendo lo que le da la gana, operando como hasta ahora, que no fuera obligatorio hacer primarias, y que las cúpulas de los partidos siguieran decidiendo la repartición de candidaturas. Igual José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia y una especie de vocero semioficioso del presidente de la república, dijo también que se están buscando los consensos para la ley de partidos, que no hay ninguna posición radical, que no hay nada que no pueda ser transado, negociado, hablado, pero que hay una determinación de buscar una solución sobre la ley de partidos. No hay dudas de que el tema del tipo de padrón que ustedes mencionaban es importante para la gente del presidente, es importante para también la gente de Leonel, y el debate continúa. Nadie cede, en lo que yo he dicho en varias oportunidades, de ser uno de los debates más estúpidos a los cuales yo he asistido en mi ya no tan breve vida, observando los procesos políticos de la República Dominicana. Vamos a ver cómo avanza eso. ¿En qué parará la cosa? La comisión tenía reunión ayer. Se suspendió. La suspendieron. La cuarta posposición. Y de mala manera, ayer fue como sin señales de que pudiera ser... No se llegaron ni a cuadrar, porque Fidel lo anunció aquí. Pero eso es lo que voy a decir, o sea, yo vi las imágenes, vi los detalles, y como cuando dijeron, tú viste cuando tú tenías una cosa, esto se embromó. Ese es el ambiente que hay ahí, o sea, no hay, no se ve solución a corto plazo. Porque a veces, bueno, nos vamos a reunir, estamos a punto de esto. No, no. La comisión está... Inclusive ahora, lo dejó entrever ayer Fidel Santana, aquí en la entrevista, Erick Meran y el grupo, porque ahí hay los... Están definidos los votos ahí en la comisión. Claro, claro. Van a ser... Siete a seis. Mañana, el jueves, van a hacer el anuncio de la posición de la comisión. Es que ellos le dieron... Digo independiente, quiero decir... Ellos pidieron 30 días. Pero lo van a hacer el anuncio... Para no reunirse. Bueno, pidieron 30 días y los 30 días van corriendo. Va seis días, siete días, después de que la Cámara de Diputados aprobó otorgar los 30 días. Obvio, en esos 30 días deben producirse reuniones hasta para redactar el informe. Ya uno conoce cuál es el resultado. Con los dos informes. Sí, porque habrá un informe disidente. O habrá un informe que consigne la disidencia. Es decir, el informe habrá de plantear los que dicen siete, que son la mayoría que se oponen a que se le imponga un padrón electoral a los partidos políticos. Y habrá otro que va a fijar la postura de que los partidos políticos deben elegir con el padrón de ellos, con el padrón cerrado, como le dicen, los candidatos que se vayan a escoger para las elecciones congresuales, municipales y presidencial. Entonces, para eso hay que reunirse. El informe hay que redactarlo. El informe hay que leerlo. El informe hay que filmarlo. Entonces, hay que hacer firma y leer el informe entre ellos para luego presentarlo al hemiciclo. Eso necesita de que ellos puedan juntarse en algún momento. Lo de ayer, como recuerda Freddy, lo de ayer se sabía porque ya había comunicado aquí Fidel Santana, que es del Frente Amplio, que el vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco Soria, había planteado la posposición de la reunión. No nos dijo en su momento la razón y tampoco conocemos la razón por la que Alfredo Pacheco había planteado eso. Pero el asunto es que, digamos, el PRM es el principal partido de oposición y es uno de los partidos que está jugando un papel protagónico en esto. Entonces, era lógico atender el pedimento que hizo Alfredo Pacheco frente a la comisión que se reúne para conocer este asunto. Yo no sé, pero yo cada día le doy más la razón a Freddy. No va a haber nada, no va a haber nada. Donel Fernández está cerrado a banda y está cerrado a banda con el bloque opositor. Danilo Medina del otro lado con su gente, que no habla, el presidente no habla. El presidente no habla de estas cosas ni tiene protagonismo él por él, pero su postura está ahí como un hierro. Tesa, eso está ahí y no varía. Él no tiene que hablar ni ha hablado de eso. Una carta nada más. Y en la carta reafirmó su posición, porque hay mucha gente hablando pendejada con... Y Leonel en la respuesta a la carta también reafirmó su posición. Sí, o sea que... Que aquí no es un asunto, no que él dijo una cosa diciendo otra, no. Él dijo vamos a buscar una solución, pero me pude tener gente. Por eso yo me inclino en que en el PLD va a suceder lo que ha sucedido siempre en cada proceso. Entonces, ellos van a buscar la forma de cotejar un método para hacer su primaria. O sea que al final se entienden. Al final se entienden. Y la Junta, que eso sí uno tiene que remarcarlo cada día, decirle al gran líder que él tiene que buscar su método de montar las elecciones y que se olvide de los partidos, porque los partidos no van a aprobar ley de partido ni código electoral. O sea, él tiene que trabajar con lo que tiene y el PLD también acostumbrarse a volver a hacer lo que siempre han hecho. Vamos a hablar con los huelles que tenemos. Al gran líder le espero una tarea difícil en la Junta Central Electoral. A Castaño Guzmán y a ese equipo que está ahí, espero la pronta recuperación de nuestro gran amigo Henry Mejía, que conoce el tema de los partidos políticos, que se maneja con los partidos, que su experiencia en la Junta de suplente sirve de mucho a ese equipo que está ahí, que necesita ese tipo de experiencia. Pero a la Junta le espera un reto difícil, porque lo que va a ocurrir a partir de la realidad es eso. La Junta va a tener que manejarse con un esquema complicado. No vamos a tener ley de partido, pienso yo ya, hoy estoy convencido de eso. No tendremos la ley de régimen electoral, que le da a la Junta Central un papel mucho más definido de su actuación en materia electoral, que incluso puede establecerle a la Junta la cuestión que tiene que ver con el uso equitativo de los recursos, lo que tiene que ver con los espacios de publicidad en los medios oficiales o en los medios privados, que es un asunto que se ha planteado también, el tema de la equidad de la publicidad de los partidos, lo del establecimiento de tope para campaña, eso está en la ley de partidos, lo del financiamiento, lo de la procedencia de los recursos para financiar campaña, eso está en la ley de partidos. Pero hay una serie de cuestiones que la Junta debió manejar a partir de aprobar, y eso yo lo recuerdo siempre, eso se espera o está pendiente desde el año 2010. Es en el 10, el año en el que la Constitución de la República establece la separación clara de la Junta, de la parte administrativa y de la parte contenciosa, en la Constitución del 10 del 26 de enero, la que establece la creación de un tribunal superior electoral, y a partir de ahí entonces mandaba la aprobación de un régimen electoral para que la Junta conociera u obrara en un marco específico legal sobre sus responsabilidades nuevas, porque parte de las responsabilidades históricas de la Junta son cedidas al Tribunal Superior Electoral, entonces a partir de ahí se requería o se ha requerido de que la Junta tenga una norma, un régimen, para la Junta poder actuar, al no tenerlo, digo yo, le dificulta un poco el trabajo a los miembros, a los jueces titulares de la Junta. Mira cuál es el problema, Dani, aquí yo no se cansa de decirlo, pero viendo que se está acercando la situación hay que repetirlo de nuevo, porque esto es un tema de debate importante si los partidos continúan con su irresponsabilidad, manifiesta en la necesaria reforma del régimen electoral, que no solamente la ley de partidos, la reforma del régimen electoral, tú bien citabas, desde el año 2010 hay un mandato constitucional para reformar el Código Electoral del año 97, totalmente anacrónico al punto de que el Código Electoral habla de instituciones que no existen desde el punto de vista constitucional, y nuestra clase política ha sido tan irresponsable que no lo ha hecho, y es verdad que de la sociedad se le exige a la Junta, hagan algo, si estos partidos no resuelven nada, hagan ustedes algo, y la Junta ha dicho, vamos a hacer algo, tenemos que, usando la expresión que Dani utilizaba, bueno, hará con los huellas que tenemos, ahora hay un problema, y es que la Constitución del 2010 establece en su artículo 74, y lo voy a leer, es el capítulo 3, de los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, artículo 74, principio de reglamentación e interpretación, la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes, me voy al numeral 2, son cuatro numerales, el numeral 2 dice, solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse, el ejercicio, de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial, y el principio de razonabilidad, a partir de ahí, como la Junta, puede, mediante un reglamento, limitar la posibilidad de ejercer cualquier persona el derecho a la libre reunión, en un espacio público, el derecho a la libertad de expresión, del pensamiento a partir de la colocación en medios de comunicación, de mi idea, de mi criterio, ¿cómo te lo limito? ¿cómo te limito la capacidad de financiarte? ¿de buscar, de promoverte? ¿cómo? es muy poco lo que la Junta puede hacer sin irse al margen de la Constitución, es muy poco, porque la ley, que es lo único que puede permitir la reglamentación, o digamos, la regulación del ejercicio de un derecho, no establece nada, la ley del 97, el Código Electoral, no establece nada, que es por eso que recuerdo, que a Roberto Rosario le vivían diciendo, pero que haga algo, que haga algo, que la Constitución ya le da a la Junta Facultad de Reglamentaria, siempre se la ha dado, porque la reglamentación es limitada, y decía Roberto Rosario con razón, es que no puedo, porque es que viola la Constitución, el trabajo, decía Roberto, yo lo hice, en el 2010 deposite las leyes, y el Congreso no lo ha hecho, pero lo que ustedes no lo han hecho, no me lo exijan a mí, mira, y el Congreso no lo han hecho, y el Congreso no lo han hecho,